Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como es. Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí. Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene. Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así. ¡Gracias!